Pero nosotros vamos a hablar específicamente de lo ocurrido en nuestra provincia. Vamos a ir buscando en un momento nada más imágenes de lo ocurrido en algunas localidades. Aquellas que sabemos lo que ocurre de forma cuasi azarosa, por lo menos para nosotros, lo que ocurre con el clima, han tenido una situación algo más extrema y luego estaremos hablando con un meteorólogo especialista de lo que puede pasar en nuestra ciudad más adelante en la noche. Se habla de una tormenta a la madrugada. Estas imágenes son de Miramar. Miramar y Marul, las localidades más afectadas hasta ahora por una tormenta muy fuerte con caída de granizo y entiendo que con un viento muy importante. Pero para tener una referencia más exacta con respecto a lo que ocurrió, tenemos en línea en estos momentos al Secretario de Gestión de Riesgo y Catástrofe de la provincia de Córdoba, Claudio Viñeta. Gracias por atendernos, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien, un gusto. Cuéntenos qué tan complicado, porque uno ve las imágenes en los videos y le parece que es mucho, pero qué tanto complicó a estas localidades y tiene información. Sí, han sido afectados en una forma importante la zona principalmente de Miramar y Marul. Viento muy importante. Hemos tenido precipitaciones también en poco tiempo y gran cantidad de precipitación. Eso ha afectado lógicamente el normal desarrollo de la localidad. Hemos tenido 35 aproximadamente árboles caídos. Ha habido un par de techos de quinchos que han volado. Hay unos postes de tendido eléctrico que ha sido afectado. Están trabajando bomberos voluntarios, policía de la provincia de Córdoba, defensas civiles locales. Están restituyendo los servicios y estamos volviendo a la normalidad teniendo en consideraciones que felizmente no hemos tenido heridos ni evacuados. El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Riesgo que conduzco y la Secretaría de Municipios. Ya nos hemos contactado con los intendentes y estamos a la espera de evaluaciones de posibles daños para poner en marcha inmediatamente el fondo de catástrofe y desastre de la provincia si fuera necesario. Vigneta, ha sido bastante localizado, decíamos. Estas dos localidades es donde ha pasado el nudo, la tormenta más importante. ¿El resto de la provincia no ha sido afectado de forma relevante? El resto de la provincia no hemos tenido más que algunas precipitaciones. Esta zona estaba limitada, lógicamente, con una alerta temprana a corto plazo del servicio meteorológico, tal cual nos habían indicado. Iba a afectar ese sector. Felizmente puedo volver a repetir que no hay heridos, pero si ha habido daños materiales en algunas viviendas, rápidamente van a ser reparadas con el fondo de catástrofe y desastre provincial. Eso ya lo podemos decir, de que ustedes van a comprometerse también económicamente con la reparación de las viviendas. Ninguna duda, en cada uno de estos fenómenos la provincia participa activamente con los intendentes, se evalúa los daños y se repara absolutamente todo con el fondo de catástrofe y desastre que el gobernador puso en marcha en el 2015 y que está funcionando a la perfección. Bien, así que por lo tanto, se están restableciendo los servicios, repetimos, sin situación de heridos ni tampoco evacuados, Vigneta. Así es, no tenemos evacuados, no tenemos heridos de consideración y estamos ya trabajando fuertemente los bomberos con la policía para restituir todos los servicios de electricidad y volver a la normalidad del pueblo. Bien, de todas maneras, el alerta sigue vigente dentro de la provincia, Claudio, ¿verdad? Va a seguir vigente, sí, señor. Bueno, estamos pendientes permanentemente de las alertas que nos está tirando el servicio meteorológico, pero la tormenta va a seguir en zona de Córdoba. Ha sido muy atento en atendernos, lo dejamos seguir trabajando, Vigneta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por contactarse.